Ay, mira que sexy la espalda de Loli, que toda descubierta, chacha, como un baralete. Tengo tanto talk que abrí una nota. Para escribir. Y puse reparación, o sea, como el nombre de la sección. Chévere, te voy a explicar y le voy a explicar a nuestro oyente, igual ya tenemos una llamada en línea. No, ok, 201-6010 y es así, Pedrito, nuestro operador querido, dice dos letras. Amado. Puede ser GU, por ejemplo, entonces como dice la... Entonces tú tienes que decir, bueno... Ajá, pero con una misma letra, amado. No, María José, no estás entendiendo. Ah, con una frase, con una sílaba. Con dos letras tú armas palabras, es decir, AM, amado, amor, amuleto, amarillo, ameritar, amerita, américa. Amortiguar. Exactamente, ya entendiste. Listo, me costó mucho. Si repites una palabra... Mientras tú le hacías 10, yo dije una. No, bueno, pero está bien, está bien. Porque ya yo tengo la práctica de este juego. Ok. ¿En qué pasa? Si repites una palabra que ya dijo alguien en la ronda, pierdes. Listo. Si te tardas demasiado, pierdes. Ok. Así es. Ok. Listo. Ok. Ahora sí está entrando una llamada, Loli que le está dando las indicaciones... 0212-201-6010. Un lenguaje adecuado, porque estamos en horarios supervisados, es decir, no decir groserías. Importante. Palabras ofensivas, etc. Ok, tenemos una llamada. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Luisana. Hola, Luisana. ¿Estás preparada para jugar Reparación? Sí, correcto. ¿Sabes jugar, verdad, Luisana? Sí. Qué bárbara eres, Luisana. Crack. ¿De dónde nos llamas, Luisi? Valencia. Valencia, tierra del ícono nacional Humberto Turinese. Ícono de la moda y el deporte. Primero moda y después deporte, o al revés. Yo diría solo del deporte. Preferiblemente moda y deporte de último. Ok, perfecto. Lo dijo ella, no lo dijimos nosotros. Luisana, vamos a escuchar las letras que va a decir Pedrito. Ok. A de avión. R de ratón. Ar. A-R. Ok. Empiezas tú, Luisana, y después de mí vuelves otra vez, ¿ok? Ok. Ok. Arranca, Luisana. Arreglo. Arcilla. Arreglar. Aragua. Armada. Arco. Ar... 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 Armar. Arbol. Ah, vengo yo, perdón. No, vengo yo, perdón. Arcoiris. Árbol. Árabe. Arbusto. Arteria. Artista. Arroz. Arrocero. Artefacto. Artesanía. Araña. Ah... Artigas. Arpía. Artillería. Arrogante. Armenia. Aruñar. Artículo. Archipiélago. Araña. Ya dije yo. ¡No! María José. No. No, pero te podemos dar una segunda oportunidad por ser nueva. Arreglo. Ya lo dijeron también. Lo dijo Luisana. Luisana, ¿dijiste arreglo? Sí. Ok, perdí yo. Sigan ustedes. Ok. Armenia. Arte. Mucha presión. Artístico. Arpa. Ya lo dijeron. No, ¿quién? Estoy saboteando. ¿Quién viene, Luisana? Luisana, ¿vienes tú? Ar... ¡Ah! Arcaría. Ártico. Arista. ¿Qué les pasa? ¿Cómo tienen tantas palabras? Artilugio. Argumentación. ¿Qué te pasa, Shaquille? ¿Artimaña ya le dijeron? No. Artimaña. Aro. Árido. Ar... 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 Arranque. Muy bien. Arzobispo. Eh... Arrúgula. Es válido, es válido. Arrúgula. Es mentira, ¿verdad? No, sí. Arrancar. Ya le dijeron. No, dijo arranque. Arranque. Arrúgula. ¿Es verdad, exacto? Arrúgula. La... Argentina. Armadillo. Arpa. Ya le dijeron. Ya le dijeron. Uy, oye, Luisana. Quedamos, Shaquille y yo. Shaquille, estoy en blanco. ¿En serio? Sí. ¿En serio? Bueno, ya quiero volver a jugar. Ya va, pero vamos a despedirnos de... De Luisana, cónchale. Luisana, gracias por llamar. Vale. Muy buena, muy buena, muy crack. 2-0-1-60-10 para el próximo participante de reparación. Are... Arepa. Muy pegriloso. Muy pegriloso. Ar... Arameo. Arsenal. Hay llamada. Ar... Arullo. Arru... Arrullar. ¿Puedo volver a participar? No. Arruinado. Arruinar. Ay. Ariel. Armamento, ya lo dijeron, ¿verdad? Tú no estás jugando. Déjame sentirme aparte. Ar... Ay, otra llamada, Shaquille. Lo siento. Hola, ¿cómo estás? Gracias por llegar. ¿Qué tal foto, Shaquille? Ganaste. Gracias por llegar. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? ¿Desde dónde nos llamas? Desde Caracas. Soy César Betancur. César. Mira, César, ¿y cuántos años tienes? Diez. Diez. César, ¿y tienes un grupo de apoyo ahí para jugar contigo o estás solito? Con mi mamá. Perfecto. Bueno, César, ya te vamos a decir las dos letras para jugar. Nos las va a decir Pedrito y Pedrito dice que son las letras... Como es César, bueno, C-E. C-E, como tu nombre. Es de elefante. ¿Elefante? ¿Ceto es con C o con F? ¿Ah? ¿Ceto es con C o con F? Con F. Ok, César, ¿tu primera palabra cuál es? César. Muy bien. Perfecto. Celebridad. Cetro. Césped. ¿Qué pasó? No, se caerá con F. Casa. Cecilia. Cecilia, ok. Ok, centrar. Cetiricina. Celeri. Cemento. Cemento. Céntimo. Centro. Centavo. Cena. Centrar. Cena. Cena. Cerradura. Céntimo. Cenar. Ya dije cenitimo. No. Él dijo cena. Yo dije cenar. Sí. Cerradura. ¿Quién viene? Vienes tú, César. Cerradura. Centella. Centella, perdón. Cerebro. Centésima. Cementerio. Ceniza. Ceniza. Cédula. Celeste. Cenicero. Ceremonia. Cenit. Ceniza. No, ya lo dejé. Ya lo dejé. No. No, cenicero. Dejeron cenicero. Ah, sí, yo dije cenicero. Celos. Celoso. Cerdo. Iba a decir uno que es con S. Celofán. Celar. 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 Centeno. Centeno. Cerrojo. Centauro. Cent... Cent... Centella. Ya lo dijeron. ¿Sí? Sí. ¿Quién? Ellos. Ay, cállate. Vienes tú, César. No, ya lo dijeron. César. César y mamá de César. ¿Verdad que ustedes dijeron centella? Sí. Viste, fuera. Fuera Verónica. Fuera Verónica. Vamos, César. Ayúdame. Teresa. Centralizar. Centrífuga. Semiótico. Semiótico es con S, ¿no? Sí, con S. Ella se está muriendo de la risa, la mamá de César. Perdiste. A ver, ¿quién perdió? César. César perdió. Quedamos Shaquille. Y tú. Y yo. Chao, César. Gracias. Chao, señora mamá de César. Recuerden 2016010 para jugar reparación con nosotros. Ok, ¿cuál dijiste? Cercado. Centro comercial. ¿Qué? ¿Centro comercial? Palabras conjugadas. No, pero ya va. ¿Qué es esto? Centro comercial. No existe. Claro que sí. Centro y comercial. Vamos a escuchar, vamos a identificar nuestra emisora. Volvió a ganarse aquí. ¿Cómo no ha ido a centro comercial? Ya venimos. Empieza por ser...